No les da lo mismo. No les da lo mismo ganar, que ganarle a los mejores. Ya no los conforma la derrota con dignidad. No les da lo mismo estar dentro de los 8 mejores, que estar dentro de los 4. Se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby, pero quisieron jugar el mejor. No les da lo mismo errar un tangle. No les da lo mismo perder una pelota. No les da lo mismo entrenarse. Que matarse entrenando. El rugby argentino ya está en un momento en donde no le da lo mismo. Está en una etapa más exigente. Y por eso, tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. Bueno, Frankito, te elegimos como el jugador imperial de este gran partido. Se te vio como todo el argentino con muchas ganas. Bueno, la verdad que primero, muchas gracias. Muy contento por la victoria del equipo. Lo necesitábamos. No sé, queríamos, teníamos que sacar esta mufa. Y bueno, lo logramos. Sobre todo, levantamos el segundo tiempo. Por ahí, las últimas dos fechas no lo veníamos logrando. Empezamos bien y terminamos bajando. Pero bueno, en este segundo tiempo mantuvimos la actitud, las ganas de ganar. Y nos damos la victoria. Ahora vamos por el campeonato. O sea, el consagro. Franco, pareciera que las ganas están intactas de manera permanente en vos y los 80 minutos. Gracias. La verdad que intento competir eso. Contagiar todo el equipo. Cada vez que entro a la cancha, dejar mi 100% cada segundo directamente. Sobre todo, disfrutar. Que es lo más lindo estar adentro de la cancha. Poder agarrar una pelota. Compartirlo con los amigos. Creo que con la pelea de gallina hay muchas situaciones. La verdad que me hace pensar eso. Y me doy cuenta de que tengo que disfrutar cada segundo y dejar lo mejor de mí. La última. Se viene a Buenos Aires un lindo rival, ¿no? Un lindo rival para ir a jugar y me va a irnos a basada. Y bueno, hablar. Si nos podamos levantar la copa sería ideal. Bueno, Franco, felicitaciones. Ojalá que sea con mucha suerte por lo que se viene. Muchas gracias.